El dominicano Reinaldo López entrenando su nuevo equipo Los Ángeles Angels contra Cuña Juniors aquí pegadísimo, el lanzamiento a 99 millas, no le gustó esto a Ronald Acuña Juniors, señores, miren qué pegado este picheo, wow, casi le da en la muñeca a Ronald Acuña Juniors, señores, y cae al suelo, el lanzamiento 100 millas, pero segunda mala para Ronald Acuña Juniors, el picheo 100 millas aquí por el centro, tiene uno el abusador, el lanzamiento 100 de nuevo, 2 y 2 el conteo, pero qué brazo tiene este dominicano lanzallamas, el lanzamiento Bárbaro Acuña, no la vio realmente, 101 millas ahora, nunca le bajó, señores, al brazo y se llevó al abusador, aquí están en la novena entrada, ahora el lanzamiento para Mark Oxon, primera mala, el picheo aquí pasado con 98 millas, este brazo está caminando, señores, segunda mala, fuera el lanzamiento, tercera mala aquí, el lanzamiento 99 millas, muy la trae el swing de Mark Oxon, FAO nuevamente, lanzando fuego López, base por gol aquí, buen turno de Mark Olson, y gente en primera amenazando a Atlanta, lanzamiento aquí rompiente, tiene un strike, aquí está la 100 millas, señores, increíble este brazo, 100 de nuevo, el lanzamiento, FAO aquí, el batazo de bueno, señores, elevado y ahí está el primer out de la novena entrada, Ozuna aquí, tiene un strike el oso, 100 millas para él, piedra para todo el mundo, aquí el lanzamiento, 100 millas para el oso de nuevo, no le gustó, pero fue strike, Ozuna, tómalo ahí, se lo llevaron por la vía del ponche, no halló Marcelo Ozuna cómo sacarle el bate a este lanzallama, vieron a Chojeo Tani ahí, sorprendido con él, 100 millas aquí, el lanzamiento, tiene dos, tienes dos y se lo llevaron, señores, bálvaro Reinaido López, pero qué brazo, lanzando fuego desde la República Dominicana.